Si tu idea se convierte en algo nuevo Hay un signo que se encuelga esta pasión Tu bandera y tu universo es para andar fundando sueños Cuando estás ahí, ¿qué puedo pedir? Desentendemos, bailamos esta danza que nosotros inventamos una vez Poca esperanza, un tiempo salvaje Mucho que hacer y más que aprender Por todo lo que perdimos en la vida El vacío llenará nuestros sueños locos Dale amor, mustrame como sos Este ritual nos hace uno Dale amor, mustrame como sos Este ritual nos hace uno Si tu idea se convierte en algo nuevo Hay un signo que se encuelga esta pasión Tu bandera y tu universo es para andar fundando sueños Cuando estás ahí, ¿qué puedo pedir? Dale amor, mustrame como sos Este ritual nos hace uno Dale amor, mustrame como sos Este ritual nos hace uno Mostrame como sos Mostrame como sos Este ritual nos hace uno Dale amor, mostrame como sos Este ritual nos hace uno Dale amor, mostrame como sos Este ritual nos hace uno Puedo intentar, dame un lugar Creo que me lo gané Todo por hacerte reír Solo dime que sí Y tendrás la luna blanca en la cabeza Y como guirnalas caerán las estrellas Y bailar al viento calmo entre tu sombra Y mi sombra Quiero estar justo de pie Cuando me digas sí Para llevarte a volar Como para empezar Llevarte de la mano hasta Neptuno Perfumar de flores cada paso tuyo Ser feliz a fondo en cada segundo Mi segundo Ser feliz Solo eso pido Ser feliz Y compartir mi canción Mi voz, tu voz, el cielo, el mar Mi corazón Ser feliz Y vivir Vivir Sin miedo Lo que ya está Lo que pasó Déjalo en su lugar Ponte el rubor Sal a bailar Todo empieza por mí Y tendrás la luna blanca en la cabeza Y como guirnalas caerán las estrellas Y bailar al viento calmo entre tu sombra Y mi sombra Y ser feliz Solo eso pido Ser feliz Y compartir mi canción Mi voz, tu voz, el cielo, el mar Mi corazón Ser feliz Y vivir Vivir Sin miedo Sin miedo Con todo Ser feliz Solo eso pido Ser feliz Y compartir mi canción Mi voz, tu voz, el cielo, el mar Mi corazón Ser feliz Y vivir Vivir Sin miedo Ser feliz Y vivir Ser feliz Me preguntaron cómo vivía Me preguntaron sobreviviendo Dije sobreviviendo Tengo un poema escrito más de mil veces En él repito siempre Que mientras alguien proponga muerte Sobre esta tierra Y se fabriquen armas para la guerra Yo pisaré estos campos Sobreviviendo Todos frente al peligro Sobreviviendo Tristes y errantes hombres Sobreviviendo 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 Hace tiempo no río Como hace tiempo Y eso que yo reía Como un jilguero Tengo cierta memoria Que me lastima Y no puedo olvidarme Lo de Hiroshima Cuánta tragedia Sobre esta tierra Hoy que quiero reírme Apenas si puedo Ya no tengo la risa Como un jilguero Ni la paz de los pinos Del mes de enero Ando por este mundo Sobreviviendo 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 Música Ya no quiero ser solo un sobreviviente Quiero elegir el día para mi muerte Tengo la carne joven roja la sangre Primero quiero saludar a todos los compañeros que tengan una feliz navidad en sus casas Que la pasen lo mejor posible, lo más lindo posible Cuiden sus familias Bueno, que tengan una buena navidad Y un buen fin de año Y un mejor comienzo del año que viene Y mucha suerte para todos Bueno, yo quisiera transmitir a los operarios, operarios especializados Conductores de primera categoría Jornalizados, mensualizados, que son todos efectivos de la empresa, gracias a Dios Es la unión, yo sí tengo un Logan, unido siempre Es el Logan mío Porque es la única forma de mantener las cosas que le podemos dar a nuestra familia Es muy triste el día del niño Si yo me acuerdo Que a mí me pasó Querer comprar Barbie A mis hijas Y no llegaba La realidad Terminaba comprando una muñequita parecida De plástico Hoy no nos pasa a nosotros Así que bueno De esta forma unidos todos Por supuesto Que hay que hacer mantenimiento Hay cosas que hay que ir mejorando No se preocupen porque Todos vamos a andar bien Todos vamos a tener posibilidades Todos vamos a tener posibilidades A veces no se puede ayudar a todo el mundo Pero a poquito Los voy a ayudar Bueno Les deseo Feliz Navidad Feliz Año Nuevo para todos Y bueno Ojalá que Todos los años que vienen Nos encuentre unidos así Y podamos charlar Y podamos seguir sumando compañeros Para agrandar a esta familia Así que Feliz Año Nuevo para todos Gracias